Gracias por continuar con nosotros en la revista de la UNA. Está con nosotros, la última vez vino como Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado y viene como candidato al Distrito 3 local. 3, al Distrito 3 local. Por el Partido de Acción Nacional, Héctor Jaime Ramírez Barba, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos ustedes a través de estos medios electrónicos. Perfecto, que estemos a la orden. Y lo acompaña su candidato suplente, muy joven, Ismael López. Sánchez Hernández. Y Madel Sánchez Hernández, perdón, es su candidato suplente. Muy joven la apuesta, ¿no? Estamos apostando a juventud y experiencia. Ismael tiene 22 años, ya es una persona que terminó la licenciatura en Derecho y está ahorita en el séptimo semestre en el Tecnológico de Monterrey. Estoy en la arquitectura, un alumno de alto desempeño, becado por el Tecnológico de Monterrey. Y es un orgullo que me haya concedido el honor de ser mi pareja de fórmula. Bueno, importante la apuesta. Pero entrando ya en materia, Héctor, vas por el Distrito 3. Comentaba antes de entrar a la entrevista que es quizás uno de los distritos locales en León, donde más marcada está la diferencia social, la separación entre la concentración de riqueza y el rezago social. Tienes, por un lado, colonias como Campestre, Balcones del Campestre, Molino, Gran Jardín, donde se concentra un fraccionamiento de alto costo, un nivel de vida más o menos holgado, por lo menos en apariencia. Pero por otro lado tienes cañas del refugio, colonias de alta marginación. Piletas, Tirinas, Santa Cecilia. Pero también una concentración de población. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás comenzando a conocer este distrito? Que me supongo ya lo conocías desde antes. Pero precisamente en este tema tan importante que es la diferencia social que hay entre Colonia y otra. Tenemos alrededor de 164 mil personas con credencial de votar que pueden emitir su sufragio el próximo 7 de junio. Tenemos 121 secciones electorales. Evidentemente muchas, como lo señalaste, son cotos ya a colonias cerradas y unas cuantas abiertas. Este gran diferencial que se presenta. Pero fíjate que no es nada nuevo. Como apenas en 1813, en los sentimientos de la Nación, en el Congreso de Chilpancingo, José María Mora de Cipavón dice, vamos a hacer un legislativo que sea un contrapeso del Ejecutivo, que sea un contrapeso del Judicial y que modere con sus leyes la opulencia y la indigencia. Que son los dos extremos que tú acabas de señalar con mucha precisión, Javier. Y esa es la tarea que Ismael y yo estamos haciendo ahora, recorriendo el distrito. Comentarles a ustedes que nos han visto en la calle, recorriendo cuadra por cuadra. Hemos recorriendo hasta la fecha 42 kilómetros de propuestas, 5 kilómetros por día, desde las 7 de la mañana hasta que anochece de manera cotidiana, tocando puerta por puerta en cada una de las secciones. Entonces, estamos esperando nosotros, estamos conociendo de la persona, del que va en el carro, del que va en la bicicleta, el que va caminando, el que se sube a la oruga, el que va en el camión y el que está en sus casas, ¿cuál es el sentimiento? Entonces, nos da mucho gusto decirte que estamos con esta gran alianza ciudadana del PAN, agrupando nuestra propuesta junto con los ciudadanos en cinco ejes. Un Guanajuato más educado, apostándole sección a sección con estas características, ¿qué habría que hacer en estas zonas? Jugando de común acuerdo con la propuesta que tiene el señor Héctor López Santillana, nuestro candidato alcalde con toda su planilla. Y la idea es ir haciendo esta política basada en la evidencia, con ubicación de tiempo y de espacio. Un Guanajuato más educado, una economía centrada en la persona, sin duda un Guanajuato seguro, que es un reclamo impresionante. Y bueno, en la especialidad que tenemos nosotros, que es la calidad de vida, cómo hacemos aquellas acciones que en la comunidad hay una gran calidad de vida. Y un reclamo, Javier, que tú una vez me hiciste, y con justa razón para muchos de lo que percibimos, se siente un congreso muy alejado, un congreso que no se acercan a la ciudadanía, un congreso que se percibe que las leyes se hacen a su espalda. Entonces, nuestro reto es hacer un congreso abierto, cubriendo los dos requisitos para hacer un congreso de calidad internacional ahora y con los ciudadanos haciendo las leyes junto con ellos. Correcto. Precisamente en ese tema me gustaría profundizar. ¿Ya llevas prácticamente una semana? Ocho días. Ocho días, una semana. 16 horas y como 30 minutos. Y contando. Sí. Precisamente, ¿cuál es el tema en el que con más ahínco la ciudadanía te ha demandado un cambio profundo? Pero creo que es importante reclararlo. En el ámbito de las responsabilidades a las que tú aspiras, que es la legislativa. Sí, mira, son tres. Primero comentarte que has sido muy afortunado el saber, porque es un censor. Tú puedes mandar a hacer una encuesta muy complicada o verte tú en shorts por la calle corriendo en el río vehicular y que el ciudadano con su claxon puede, desde recordarte la próxima fecha del mes, el 10 de mayo, o darte un pitido de aliento, o darte un apoyo de simpatía. Hemos recibido mucha simpatía a los ciudadanos. Verdaderamente estaban, pues están hartos de cómo estaban las cosas aquí en León y eso nos motiva mucho a nuestro tema que es recuperemos León y recuperemos el rumbo. Son de los temas, el primer tema, decirte que no hubo día en el cual no recibiéramos 90 aplausos, tres o cuatro, cinco pitidos en secuencia que el auditorio ya conoce, no es necesario ejemplificarlo aquí frente al micrófono. Y eso nos motiva muchísimo. Que hemos tocado las puertas, nos reciben el mensaje. Muy poca gente que va en carro, usualmente los carros de la gente rica, no te abren el espacio para entregarle tu propuesta. Entonces nosotros, tanto Ismael como yo, hemos hecho la apuesta de tener nuestra plataforma política, lo que estamos ofertando en la página de internet, www.hectorjaime.com y en el Facebook, en Doctor Héctor Jaime. Ahí tenemos toda la propuesta, la hemos puesto por Twitter, en la página de internet, en el Instituto Estatal Electoral donde registramos nuestra propuesta y son esos cinco ejes que te comento. Con esa visión, decirte que el reclamo, si tomáramos 10 reclamos, 9 que reclama la ciudadanía, es seguridad. Es seguridad, recuperar la seguridad es un tema clave. Y hay dos problemas de la seguridad, Javier. Aquí pueden venir a saltarte, los de esta colonia, ese es un tema. Porque ahí la gente sabe quién es, dice, es el hijo de aquella señora, pero temen denunciar porque a veces hay impunidad, aunque los denuncies. Sí, tienes el victimario cerca. Llegan, te los llevas y luego regresan los dos días. O sea, ahí lo que ocupamos es hacer estas leyes que nos fortalezcan más y que la gente se siente verdaderamente protegida. Siete de cada diez leoneses tienen un aparato móvil en las manos. Entonces, tener un sistema de información tal que nos permita al Poder Ejecutivo, al sistema de seguridad municipal o estatal, y que nosotros como legisladores les demos los recursos necesarios para que lo puedan tener en mejor sistema y que la gente pueda denunciar sin arriesgarse con su denuncia. O sea, que no haya necesidad que vaya al Ministerio Público y hacerlo. Y luego nueve de cada diez. Y en el segundo es cuando llegan las gentes que no son de esa colonia, que llegan en motocicleta, por decirte algo, o en Rivea de la Presa, llegan en sentido contrario. La señora abre los tres candados por la seguridad que no lo roba en su casa y cuando está viendo los candados llegan y la asaltan. Pues ahí se necesitan un poco de mayor sistema y que juntos recuperemos. Por eso no es yo recupero, no recuperemos usted y yo. Y cómo hacerlo con un sistema robusto. Lo sabemos hacer, López Antillana tiene muchísima experiencia en esto y lo vamos a poder hacer. Y luego ya uno de cada diez lo que reclama Javier es el empleo. No tienes idea, los jóvenes como tú, que egresan de la universidad y no tienen la esperanza de tener un empleo cercano. Y el otro extremo que hemos visto más, ayer lo vimos mucho, gente de 45 años y más que por alguna razón pierde su empleo o cierran el empleo en su fábrica, no los vuelven a contratar. Gente que sabe de herrería, de albañilería, gente que sabe oficios, no los contratan ahora. Es suficiente, y en eso me detengo, lo que mencionas son oficios que se prestan al emprendedurismo. Es decir, el herrero lo que quiere es poner su herrería, tener su propio negocio, igual el carpintero, el plomero. ¿Es suficiente actualmente las políticas públicas, el sistema que hasta ahora se ha creado a través de la Secretaría de Salud y Económico es suficiente o hay que hacer ajustes legislativos para precisamente eficientar eso, los apoyos a las pymes y a la nueva empresa, al emprendedurismo? ¿Qué es lo que hace falta ajustar en esa parte? ¿Qué tú alcanzas a visualizar? Primero, y quizás lo más importante es que ya tenemos el diagnóstico. O sea, cómo podemos hacer para saber cuántas personas hay de ese nivel y luego capacitarlos si es necesario, luego ofertarles el apoyo, pues para que también sea un negocio exitoso. Lo más fácil es comprar las máquinas y ponerlas en un local, pensando que con eso va a tener éxito, porque se va a hacer un plan de negocios, hay que saberlo administrar. En este tenor yo veo con muchísima esperanza. El gobernador Miguel Márquez ha hecho un esfuerzo extraordinario en los últimos dos años. Tengo más de 600 millones de pesos para proyectos en pequeñas y medianas empresas hasta el otro extremo de gente que ocupa un apoyo mucho más ampliado con aceleradoras de negocios privados para los negocios privados. O sea, cómo fortaleces con la economía. Y yo tengo que decir que sí podemos apoyar muchos del Congreso, fortaleciendo la ley de desarrollo económico que hoy es vigente en el Estado, asignando más recursos para el Estado, teniendo esta gran alianza con los ciudadanos y con los empresarios para que haya más áreas de oportunidad, pero sobre todo conocer con nombre y con apellido este gran inventario de personas, hombres y mujeres en una edad plenamente productiva, con capacidad y con experiencia para poder, cuando alguien requiera, no hacer una bolsa de trabajo cada ocho años como se hacía, sino la tener en línea. Si alguien ocupa, que sepa que estamos capacitando, fortalecer los centros de impulso social, fortalecer junto con los ayuntamientos, para que la gente esté capacitando y que la propia industria sepa que estas personas tienen la capacidad en los ámbitos que están requiriendo para que realmente te contraten. Tú puedes aprender en una colonia a hacer un curso de panadería para 40, pero no van a hacer 40 panaderías en la zona. O sea, cómo vas diagnosticando desde el territorio, en tiritas 2 o en piletas 4, qué tipo de empresas pueden lucir y que les permita a ellos sobrevivir en esa zona. O como tú mencionabas, tú quieres poner ahorita una carpintería en el molino, pues está impedido para hacerlo, porque el uso del suelo no es para eso. Así es. Eso es. Se requiere un esfuerzo finalmente coordinado. El municipio juega mucho en ese tipo de cuestiones. Finalmente, las reglamentaciones. Cifras más, Fisal, no sé cómo tengas el estudio tú. Aproximadamente el 70% de las pymes son las que dan el sustento laboral a la población del Estado. Así es. Aproximadamente. De ese tamaño es el compromiso. Y además, cuando tú dices, la mujer es la fuente en el hogar, si no hay mujer no hay hogar, si no hay hogar no hay colores, si no hay colonia no hay futuro. Y te voy a decir una cosa, el 37%, casi 40% hoy de las madres son jefas de familia y también se encuentran a veces imposibilitados para este tema. Sabemos hacerlo. Las propuestas están muy claras en www.hectorjaime.com y ojalá que nos manden propuestas y conciben ellos en su distrito, en su colonia, que nos las manden con nosotros. Propuestas arroba hectorjaime.com Propuestas arroba hectorjaime.com Bien las propuestas. Perfecto. Vamos ahora a lo que es la contienda electoral. Muy bien. ¿Cómo ves a tus contrincantes? Principalmente yo me enfocaría, digo, en finalmente lo que son los abanderados, los equipos de abanderados de la Alianza PRI, Partido Verde, Panal. ¿Cómo ves la contienda específicamente en tu distrito? Mira, nosotros nos sentimos, como te comentaba, por este recibimiento en todas las colonias, a lo largo, ahora sí, a lo largo ya de 88% porque ya lo recorrimos, con muy buen nivel de aceptación hacia el Partido de Acción Nacional y hacia un servidor tuyo. Ahí me ha tocado compartir ahora un tianguis con doña Esther, que es la representante del Panal. Ella es una maestra de Echevestre, es una maestra basquetbolista, que se ve de buen perfil. Magister Zúñiga. Magister. También me ha tocado encontrarme con Ernesto Talaver, en otro tianguis en Peñitas, por parte de Morena. Así es. Y el domingo, establecimos un crucero, llegó a la misma zona la maestra Margaín, que es del PES, del Partido de Encuentro Social. Encuentro Social. Y los demás yo no los he visto. No me ha tocado encontrarme con ellos. Pues yo espero que la propuesta legislativa que ellos están presentando, yo no la vi en el viaje, vi una propuesta genérica, pero no la propuesta que como legislador estarán preparando. Y decirle a la ciudadanía que, al hacer el contraste, pues la experiencia creo que está más en el Partido de Acción Nacional, con todos sus legisladores en el municipio. Es decir, Torres Origel Ricardo ya fue senador, ya fue diputado local, tiene la expertise. En el caso de Livia Deniz, es una abogada con maestría en Derecho Constitucional, que es asesor en el Congreso, ha estado trabajado en esa línea. Juan Carlos Muñoz Márquez es legislador federal, ya tiene la experiencia. Leticia Villegas ya fue diputada federal, tiene experiencia y un señor tuyo. Además de haber sido funcionario con la Secretaría de Salud y Desarrollo Social y ha sido diputada federal y tiene una experiencia. El PAN, sus cinco candidatos para el Congreso local, es un Congreso de muchísima experiencia, de gente probada, de gente honesta y que ha mostrado ya la característica. Porque a veces pasa que se llega a la legislatura con buenas intenciones, pero en lo que aprenden ya pasaron los tres años. Hoy tenemos un paquete muy interesante de servidores públicos apasionados en servir para el bien común y que le podrán dar un buen rumbo, creo yo, a esta elección en Guanajuato. Y esperamos el apoyo de toda la ciudadanía. ¿Ves una contienda civilizada? Absolutamente, como verás, te acabo de mencionar a los que yo he conocido. Los demás no me ha tocado verlos, tú los buscas ahorita en redes sociales o en sus plataformas políticas y me cuesta trabajo no traerlos. Yo no los he visto, no sé si el ciudadano lo haya visto. Correcto. ¿Los asesorarías? ¿Los asesorarías? No, no, con mucho gusto. Mira, aquí lo más importante es que el reclamo... Es que fluye la propuesta, ¿no? Es que el reclamo, es que no conocen al diputado. Bueno, cuando tú vas, ya los mexicanos pagaron los impuestos. Con sus impuestos estamos haciendo esta propaganda que nos conozca, cuál es nuestra propaganda, quiénes somos, a dónde vamos, qué le estamos ofertando como legisladores. Y le tocas a una persona en su casa y no te reciben. Si lo quieres entregar en el carro y no te lo recibe, ¿qué más puedes hacer tú también? Uno entiende el tedio de los ciudadanos hacia los políticos, más hacia los legisladores, hacia los diputados. Esa es la siguiente pregunta. Es un tema que hay un tedio, es un tedio franco. Pero este país y este pacto social que como mexicanos hicimos es el único mecanismo en este momento. Yo te puedo decir de cara aquí en Zona Franca, pues que cuando fui legislador y cuando he sido funcionario, tengo un común denominador. Soy una persona apasionada por servir, capacitada para servir, con la preparación académica para servir y con la experiencia y trayectoria de vida que demuestra que soy un hombre que puede hacer el bien común si cuento con el voto de la opción y que me encantaría representarlos en el Congreso local. Perfecto. Pues Héctor, vamos a estar muy pendientes de tu campaña y de todos los candidatos, por supuesto, pero sobre todo de cómo fluye la propuesta porque esa es la parte importante, es la parte que de fondo en la que como bien dices tenemos que fijarnos y finalmente quien haga el contraste, quien haga la comparación pues emitirá su voto en consecuencia. Y con Ismael está trabajando en el área de los jóvenes de manera muy interesante, tenemos un grupo voluntarios interesantísimos porque también tú no puedes a veces desde un escenario visibilizar como lo están viendo ellos. Yo puedo platicar un poco, tengo hasta capítulos en libros escritos de la bioética de la mujer, pero lo platico con mi esposa, pero ahora con los jóvenes, yo tengo dos hijos jóvenes, pero la presencia de Ismael ha venido a refrescar mucho las propuestas en la campaña y esa visión cuando él platica con los demás, con los chavos y chavas como él les dice, para saber cómo podemos refrescar nuestra propuesta. ¿Cómo ves entonces, Ismael? Pues aprovechando la respuesta de los jóvenes, no es a veces la que uno se espera, digo, yo te voy a ser sincero, yo también platico con jóvenes, con universitarios y no están muy interesados en la contienda política. ¿Cómo lo has sentido tú? Bueno, gracias Javier. Mira, yo comentarle aquí al auditorio que sí, ciertamente como lo dices, es difícil, es difícil siquiera que te abran la ventana, pero una vez, incluso con la ventana cerrada y lo vivíamos el fin de semana, cuando le dices, mira, tengo 22 años y soy candidato del PAN, junto con el doctor Héctor Jaime, la gente abre la ventana, tú te sorprendes al momento en que le dices eso, la gente dice, ah, como que hay un cambio, ¿no? Algo está pasando que los partidos políticos sí están entonces preocupando, o por al menos el PAN, en que, como lo decía Héctor, pues tiene que haber una formación, para el día de mañana no podemos llegar nomás a improvisar y aprender, Aprender con un sueldo, yo mi intención y la intención de los chavos que ahora participan en la campaña, que somos ya más de 30 seguramente, pues la intención es aprender y fortalecer el sistema político mexicano y a través de nuestro ejemplo convencer, porque me decían, oye, ¿y tú qué méritos tienes? Le digo, yo no solo fui a la universidad a través de becas que me he ganado, sino que he participado en proyectos sociales y he estado ahí trabajando con más universitarios, convenciéndolos, convenciéndolos con mi ejemplo y sin ningún sueldo, ahorita tenemos, te comento, más de 30 chavos totalmente convencidos de que este y esta no es una campaña política como tal, sino es una causa, la causa de Recuperar León, la causa, como tú lo dices, de que más jóvenes vean en la política un verdadero cambio y que no importa si eres abogado, yo soy arquitecto, nutriólogo, desde cualquier área de expertis puedes sumar a este país y lo estamos haciendo, seguramente aquí alguno de tus televidentes ya conoce pues o ha escuchado hablar de lo que hemos venido haciendo y hoy por ejemplo estábamos ahí en Parque Metropolitano cerrando este ciclo de los kilómetros recorridos y vieras qué gran apoyo de la ciudadanía porque no sólo estamos corriendo como para llamar la atención ese es nuestro estilo de vida y eso es lo que venimos aquí a la política junto con Héctor Jaime y nuestro candidato alcalde Héctor López Santillana hemos venido a imprimir nuestro estilo de vida a la política personas de trabajo honestas y que queremos realmente generar un cambio perfecto pues bueno vamos a estar pendientes mucha suerte seguiremos en contacto la contienda sigue sin duda yo les pido que nos den un like que nos den un voto de confianza y que nos dejen tener el honor de representarles en el Congreso del Estado de Guanajuato perfecto con esto nos vamos muchas gracias por venir seguimos en la revista de la UNA seguimos regresa con ustedes Kenia Velázquez tiene más entrevistas más información continuamos vamos unos mensajes gracias 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 gracias